...y partir de la autoridad que le pido en Marroquio, partir de la Presidenta, la Vicepresidenta Roxana y Otto Pérez ...cabo de inaugurar un mes oficialmente y que no significa que a partir del camino, el Chirich, el Cuenta y el Jareno y el Chichich... ...es que como ciudadanos con el derecho, lo más importante es que se puede respaldar al alcalde, el Chichichito alcalde... ...y bien, el Chirich... ...el Chirich... ... impresionante!!! ...y ahorita un 좀 tarde!!! ...b темперrofon! ...b Wizri, el Chirich..." ...Bigenés, el Chirich, el Chirich... ... тем que si tuviera el Largo線 que ha falle sobre la organización. Nunca subsegondeados por un busj기가 más difíciles... ... y más difíciles... ...y menos pantas a 100% 10% de la targarそうですね